Hoy os traigo un haul de Mercadona con muchas reposiciones y con cositas que me habéis recomendado vosotros Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien Tenía que reponer un montón de cosas que suelo comprar normalmente en Mercadona y os las quiero enseñar La verdad que son reposiciones que habéis visto muchas otras veces en este canal También hay cositas que me habéis recomendado vosotros después de haber visto el vídeo de los productos que más utilizo de la droguería de Mercadona Productos de limpieza, me habéis recomendado unos cuantos y yo los he querido probar para probarlos A ver si tenéis o no tenéis razón, que seguro que sí Así que empiezo ya a enseñaros todo lo que he comprado para que este vídeo no se haga tan largo Antes de enseñaros lo que he comprado han traído novedades en Mercadona que son los nuevos perfumes como tú Ya sabéis que tenéis el como tú amor que se inspira en el amor amor de Cacharel Han remodelado todos y yo creo que ya todos estaban y simplemente les han cambiado el envase Yo no he querido comprar ninguno porque tengo muchos de ellos todavía Aunque no descarto comprar alguno que he olido y me ha gustado Es una buena opción de perfume para el día a día, para llevar en el bolso, para tener en el coche Porque sí, yo en el coche llevo perfume porque muchas veces salgo de mi casa y se me ha olvidado echarme el perfume Y es porque el perfume yo lo tengo aquí en la beauty room y muchas veces no me maquillo para salir Me hago mi rutina y ya luego salgo, me visto, me voy y se me olvida echarme el perfume Con lo cual siempre tengo un botecito en el coche Son botes no muy grandes, ya sabéis que luego dependerá del pH de tu piel A mí me suelen aguantar bastante bien, casi todos, la verdad no tengo ese problema Y nada, deciros eso, que han sacado nuevos envases También han sacado nuevos geles que a mi mercado no han llegado No os los puedo traer porque no tengo ni idea y todavía no ha venido el fritz para el pelo Ahora ya sí que sí os voy a enseñar lo que he comprado Primero os voy a enseñar lo que me habéis recomendado vosotros Y luego ya os enseño lo que he comprado en la perfumería Muchos me recomendasteis que comprase este limpiacristales Que es un limpiacristales como en espumita Que lo rocías, le pasas un paño y que te quedan los espejos y los cristales como nuevos Y qué tal si lo pruebo aquí en mi espejito, a ver qué tal Se supone que esto lo echas Vamos a darle en el otro lado también Y es eso, es una espumita Le voy a dar con unos papelitos Oye, queda súper limpio A ver, me imagino que queda igual de limpio que si usas un limpiacristales normal Pero es verdad que no te queda ningún resfregón, no queda mojado Pues creo que me va a gustar este limpiacristales, eh Si es que cuando tenéis razón la tenéis Si yo siempre os lo digo También he cogido este jabón Beltrán que me habéis recomendado para las manchas de la ropa Yo esto lo he usado para limpiar brochas y esponjas Y la verdad que va bien, aunque sigo prefiriendo el jabón de lagarto de toda la vida Pero bueno, este no va mal para limpiar brochas y esponjitas Pero me habéis dicho que si esto lo pones en la mancha Y luego lo metes en la lavadora que se queda la ropa sin ninguna mancha Así que lo he comprado para eso Además me habéis dicho que cunde un montón Es así, huele bastante mal, la verdad Pero mal, 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 eh Nunca me había dado por olerlo y huele muy mal Pero bueno, es una especie de pasta que tú la pones ahí en la manchita Y se te queda la ropa sin manchas Así que ya lo probaré y ya os contaré Otra cosa que me recomendasteis fue esto para limpiar la vitro Lo que pasa que mi placa no es de inducción Y ahora estoy leyendo que es para placas de inducción Yo no sé si servirá igual o no servirá igual Yo lo he comprado Veremos a ver Esto es para limpiar la vitrocerámica Yo siempre uso el que es como en pasta Que es un gel Y este me habéis dicho vosotros que va muchísimo mejor Ay, se me ha olvidado comprar el del lavavajillas Que también me habéis recomendado el del lavavajillas Pero el líquido, se me ha olvidado completamente Cuando vuelva lo compro Pero bueno, voy a probar este a ver qué tal Y como práctico, así con esta pistolita me parece mucho más práctico Ya os contaré Y he cogido tres ambientadores Este yo ya lo había usado Son unas bolitas como de gel Este me gusta tenerlo encima del UVC La verdad que da un olorcito muy bueno De vez en cuando le mueves las bolitas estas de gel Y cuando se acaban, pues se ha acabado Pero la verdad que funciona bastante, bastante bien Otros que me habéis recomendado son estos para el armario Que son de estos que tienen como una perchita Para que los pongas en la perchita Y ahora en cuanto acabe el vídeo Los voy a abrir y los voy a poner en los armarios Y ya por último os enseño este de aquí Que este me gusta tenerlo dentro del armario de las toallas Yo tengo un mueblecito en el baño Que solamente tiene toallas Y es que te huele Cada vez que abres el armario Para coger una toalla Que es una maravilla La verdad Y además esto tiene un montón Con lo cual esto te dura mucho, mucho Y ahora ya sí que sí Os voy a enseñar las compritas que he hecho En la perfumería Que como digo son reposiciones de cositas Que me gustan mucho Me funcionan muy bien Y las gasto y las repongo Por eso mismo Porque me funcionan bien Os enseño primero Mis gasas preferidas En casa ya no tenemos algodón No usamos algodón Usamos estas gasas Absolutamente para todo Tanto para desmaquillarnos los ojos Para limpiar heridas No sé si os lo he dicho Pero mi papi pues tiene una herida en un pie Y él es diabético Hay que curársela todos los días Es muy importante Todos, todos los días Entonces me viene muy bien Para curarle la herida Todos los días También para limpiarle los ojitos O las orejitas A las gatas A la perra La verdad que estas gasas Vienen muy bien Hubo una temporada Que dijeron que las iban a retirar Yo cargué Compré como 3 o 4 En mi mercadona Siguen estando Yo no sé si en otros mercadonas no hay Pero en mi mercadona sigue habiendo Ya se me habían terminado Y he comprado dos paquetitos Porque como digo Tengo una siempre aquí En la beauty room Y tengo otra en el baño Aquí las tengo En este dispensador Que pedí en Temu Que me viene muy bien además Estas que quedan aquí Las puedes cerrar Y no les entra nada de polvo Y ahora ya sí que sí Tengo mi dispensador Lleno y listo Para cuando me haga falta Y otra cosa que he cogido Es una solución fisiológica Esto es suero simplemente Que también viene muy bien Tanto para limpiar heridas Como cuando se te mete algo en el ojo Para poder limpiarte el ojito Limpiar cualquier herida Lo suelo comprar en farmacia La verdad Hoy que he cogido las toallitas Y esto justo estaba al lado Además está en la zona de bebé Estas te vienen 30 unidades Y también me gusta que vengan así Individualmente Son exactamente igual A las que te venden en la farmacia Iguales No sé si serán más caras O más baratas Pero son igual Y esto siempre va muy bien Tenerlo en casa Como digo Para cualquier heridita Cualquier mota Que se te pueda meter en el ojo Las soluciones estas de suero Vienen muy bien Para mil cosas Si me ha venido ahora A la cabeza Un vídeo que puede estar muy interesante Lo imprescindible De tener en un botiquín Que siempre te puede venir bien ¿Qué os parece? ¿Os parecería una buena idea Que os hiciese un vídeo De cosas que podéis comprar En Mercadona Y que es bueno Tenerlo siempre En el botiquín de casa Por lo que pueda pasar Pues dejádmelo aquí en los comentarios Y lo hago Porque esto me ha dado una idea Otra cosa que he comprado Son estas cuchillitas Estas las usan mis hijas Y les gustan mucho A ver si las tienes bien cuidadas Y después de depilarte Las secas Y las guardas Sin que les entre aire Ni agua Ni nada Te aguantan para un par de veces Si eres una descuidada Y las dejas en la bañera Se te van a oxidar Y solo te van a servir Para una vez Ya te lo digo Pero si como digo Una vez que las has usado Las secas bien Le pones su capuchón Y la guardas Yo creo que para dos veces Tienes seguro La verdad que están a muy buen precio Llevan dos cuchillas cada una Y traen cinco unidades Así creo que está genial A señor pintávalos Le he cogido Uno de sus desodorantes favoritos Que es el agua La verdad que me he fijado hoy Y en ninguno pone desodorante Entonces pone body spray Yo no sé si es porque No les dejan poner desodorante Porque por ejemplo Tiene este de Axe Que este si que te pone desodorante Pero esto es de Mercadona En ningún sitio te pone que sea desodorante Te pone que es un body spray No sé el por qué Si vosotros lo sabéis Me lo podéis dejar aquí En la caja de información Que es algo que me crea mucha curiosidad No sé el por qué Pone body spray Y por ejemplo en el Axe Que se supone que esto es Inspiración al Axe Aquí pone desodorante Y para mí he cogido este de aquí Para los pies Mi favoritísimo del mundo mundial Eso sí Esto cunde muy poco Muy poco Yo lo uso todos los días Lo tengo en la mochila Del aquajim Y todos los días Me pongo cuando me he duchado A mí me va muy bien Me funciona muy bien Mis pies están siempre secos No huelen mal No transpiran Pero como digo Me dura muy poco Tiene 150 mililitros Una vez que te lo echas No te queda el pie mojado Es como echarte polvo talco Pero en spray La verdad que la sensación Es muy gustosita Porque por ejemplo A mí no me gusta el polvo de talco Me da tiricia Me da dentera Tocar el polvo de talco Sin embargo esto sí que me gusta Si sois personas Que os sudan mucho los pies O que os huelan Esto es muy buena opción Lo llevo recomendando años Este desodorante para los pies Y es que me gusta mucho Y me funciona muy bien Más favoritos En este caso Para las bocas de mi casa Como siempre El colutorio este Fresh 00 alcohol Cogí el de bicarbonato Pero no nos ha gustado mucho La verdad No te deja la boca tan fresquita Y este te la deja muy fresquita Y encima no tiene alcohol Ya sabéis que compré El lacer Creo que es Que se vende en farmacia Para compararlo Y nos sigue gustando mucho más Este es que no sé Como que te refresca mucho más Así que bueno Este nos gusta mucho Y yo lo sigo comprando Y de pastas de dientes Pues he comprado estas dos Esta Porque le encanta Al señor Pintavalos Le encanta No quiere otra pasta No quiere otra pasta Yo compro otras pastas Para probar Y él quiere esta pasta Así que yo le compro esta pasta Aunque ponga que sea de bicarbonato Yo creo que tiene que tener Muy poquito bicarbonato Porque lo puedes usar realmente Todos los días No te va a dañar el esmalte Y bueno Pues si a él le gusta Yo se la compro Y a mí me gusta esta Esta la probé no hace mucho Que le sacaron como novedad Quizás hace un par de meses Y me ha encantado Me gusta mucho mucho Te queda la boca también Muy limpita Muy fresquita Sinceramente Las pastas de dientes Es un poco personal Yo creo que su función La hacen Que es limpiar los dientes Que te quede un aliento fresco En la boca Nos funcionan muy bien Tanto estas Como otras que he comprado Mucho más caras Y más conocidas Entonces ¿Para qué gastarme más Si esta no funciona bien? ¿No? Eso pienso yo He cogido este agua micelar Este me gusta tenerlo Aquí en la beauty room Para cuando me tengo que limpiar Los swatches Me tengo que limpiar el delineado Me tengo que limpiar la ojera Después de maquillarme los ojos Y me gusta que sean así Sin aceite Porque si luego te vas a maquillar encima Y usas uno Que tenga aceite Te va a quedar la piel aceitosa Y la base que le vas a poner encima No se va a adherir Se te va a mover Me gusta que sea así Agua micelar normal Pero no lo uso como desmaquillante habitual Lo uso para limpiarme Y para ese uso Pues este de Mercadona Me gusta No es que sea mi favorito Ni mucho menos Pero su función La hace perfectamente Y ya por último Os quería enseñar Tres serums Que he comprado Porque os quiero subir el vídeo De los serums de Mercadona Y como digo Me gusta que veáis su textura Como es Como no es Los he comprado para ese fin Yo los he probado absolutamente todos Todos Unos me han gustado más Otros me han gustado menos Y otros no me han gustado nada Pero yo os los traigo todos Para que los podáis ver De estos tres Con el único que he repetido Es con el hidrata Que la verdad que me gusta muchísimo No me gusta tanto su perfume Pero si que me gusta Como me deja la piel de hidratadita Así que estos los he comprado Para el próximo vídeo Que será el de los serums No se si será el de la semana que viene O el otro Dependiendo si han traído Maquillaje nuevo de Mercadona Que yo creo que está al caer No lo sé No lo sé Pero me da a mi Que pronto pronto Va a haber maquillaje nuevo En Mercadona Bueno 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 No os podéis quejar del vídeo Que os he traído hoy Que os he traído un poquito de todo Os he traído mis favoritos Reposiciones Cositas que me habéis recomendado vosotros Que me gusta Que me recomendáis cosas Y yo comprarlas Y haceros caso Si tenéis alguna otra recomendación Dejadmela aquí en los comentarios Que yo iré Ipsofacta A comprarlo Para poder probarlo Y deciros mi opinión Si te ha gustado este vídeo Si te ha parecido entretenido Si crees que has podido aprender algo nuevo Regálame tu like Regálame tu dedito arriba Que para ti es gratis Y a mi me ayuda un montón Y si aún no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Venga suscríbete aquí En el botoncito de aquí abajo Y activa la campanita Para que Youtube te avise Cuando suba vídeo nuevo Ya sabéis Miércoles, viernes y domingos Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es lo que más me importa Y nos vemos por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista ¡Chao! Mancha un poquito Es el número 9 De los fluido mate Este rojazo Que la verdad que es muy bonito No me reseca como otros mates Que he usado Y la verdad que me aguanta muy bien En los labios ¡Gracias!